Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 y 5 de la noche. Soy Ernesto Rivera y en nuestra entrevista de esta noche vamos a profundizar en el tema de los agroquímicos que le rocían a los alimentos que consumimos. ¿Qué tipo de agroquímicos se utilizan en Costa Rica? Algunos de estos productos provocan daños muy serios a la salud humana. ¿Por qué se siguen aplicando en el país? ¿Qué alternativas tienen los productores? ¿Hay nuevos productos menos tóxicos? De todo esto vamos a conversar con nuestro invitado de esta noche, el doctor Luis Felipe Arauz, ingeniero agrónimo de la UCR, doctor en fitopatología de la Universidad de Carolina del Norte y exministro de Agricultura. Buenas noches, don Luis Felipe. Buenas noches y un saludo muy especial a las personas que nos están viendo y escuchando en su programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir al set de Costa Rica Noticias. Doctor Arauz, la semana pasada presentamos una serie de reportajes que titulamos Agroquímicos, el veneno secreto. En Costa Rica es uno de los países que más cantidad de pesticidas aplica sobre sus alimentos. Usted combinó en su trayectoria dos actividades interesantes para esta pregunta. La ciencia, su trabajo científico y el manejo de un ministerio. Fue ministro de Agricultura. ¿Por qué no hemos logrado cultivar nuestras frutas y verduras de manera menos tóxica? Sí, hay varios temas que hay que tener claro, ¿verdad? Porque realmente, sí, las plagas causan daños importantes en la agricultura. Alrededor de un 40% de pérdidas se ha estimado según algunos entes internacionales. Y entonces, evidentemente, los ataques de plagas causan no solo pérdidas, sino causan pérdidas económicas y pérdidas en competitividad del país. Y entonces, para combatirlas se usa una gran cantidad de técnicas, dentro de las cuales, una, es el uso de plaguicidas. Algo importante es que prácticamente ningún país desarrollado ha podido prescindir de los plaguicidas. En Costa Rica, el 98% del área agrícola es convencional, solo un 2% del área agrícola es de agricultura orgánica. Y eso, pues no se puede cambiar de un día para otro. Quisiéramos tener la varita mágica para hacerlo, pero no es tan fácil. Por otro lado, los agricultores convencionales, los que no son orgánicos, si tenemos esa situación, lo que debemos buscar es que se dispongan de los plaguicidas menos dañinos y más eficaces. Ok, eso es una consideración importante. Otra consideración importante es que el tema de los plaguicidas es un tema, tengo que decirlo así, polémico. Es un tema que realmente uno lo ve, donde realmente hay una división que uno la ve en el lenguaje que se utiliza para referirse a los plaguicidas. El lenguaje no es neutral. El lenguaje no es neutral, exactamente. Por ejemplo, los grupos más cercanos a lo ambiental, a lo que realmente el nombre correcto es plaguicidas, le llaman agrotóxicos, agrovenenos, con una connotación claramente negativa. Los grupos más cercanos a la industria agroquímica les llama terapéuticos vegetales, protectores de cultivos. Terapéuticos vegetales, la saca del estadio. Bueno, protectores de cultivos y otras connotaciones, más bien tratando de enfatizar el lado positivo. Pero lo que yo quisiera decir aquí es que los dos tienen un poco de razón. Efectivamente, los plaguicidas tienen en mayor o menor grado alguna toxicidad, algunos muy tóxicos, otros menos tóxicos. Pero también hay que reconocer que son muchos casos muy eficaces y permiten realmente sacar una cosecha adecuada y sana. Eso es un punto importante. El otro tema que es importante es que no deberíamos hablar de los plaguicidas, porque son tan distintos y hay tanta variedad. Y entonces decir, los plaguicidas son malos o son buenos, no, deben verse caso por caso. Y deben regularse, porque sí, son eficaces, pero también tienen problemas. Entonces, de ahí que tenga que haber regulaciones en su uso. Entonces, ahora, usted dice, no debería hablarse de los plaguicidas, pero es una familia entera, es una técnica entera y digamos... Sí, pero si uno habla de los plaguicidas y sataniza los plaguicidas como un todo, está uno hablando de plaguicidas que son muy dañinos y otros que ya están prohibidos, como el famoso y tristemente célebre nemagón, contra otros que su efecto es mucho menor y casi no, si se usan bien, no tienen prácticamente problema. Y la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que plaguicidas hay sintéticos y hay naturales. Igualmente, ¿verdad? Porque pensamos que lo natural es necesariamente bueno y lo sintético es necesariamente malo. Y eso no es tan así. No se aplica así tajantemente. No, por supuesto. Si usted, por ejemplo, para ponerle un caso, para el control de roya de café, usted puede usar un plaguicida sintético que se usa en una dosis de gramos por hectárea versus un plaguicida natural como el sulfato de cobre que se usa en dosis de kilogramos por hectárea y además es persistente en el suelo y además causa daño a las lombrices y otro tipo de cosas. Entonces, realmente no podemos generalizar ni que todos los plaguicidas son igualmente malos o igualmente buenos ni tampoco que lo natural versus lo sintético una cosa es mejor que la otra. Usted da un dato que me parece muy interesante. 98% a 2%, 98% agricultura tradicional y solo 2% agricultura orgánica. ¿Por qué no hemos logrado hacer girar un poquito más la perilla? Un poco tiene que ver con los recursos para investigación y voy a ponerle un dato que es interesante. Digámoslo, a nivel mundial, los presupuestos de investigación en agricultura orgánica son muy inferiores a los presupuestos de investigación de grandes transnacionales productores. Bueno, claro, ahí detrás está la industria. Hay una asimetría en eso. Entonces, sí, eso es. Y además la agricultura orgánica es más difícil, no hay duda. ¿Ardua? ¿Más ardua, menos productiva? No necesariamente menos productiva. Depende del cultivo. Hay cultivos en que la producción puede ser similar, mayor o menor, dependiendo del tipo de cultivo. Por ejemplo, en hortalizas de hoja, como culantro, como algunos nabos, algunas otras, es igualmente o mejor la agricultura orgánica. En cuanto a productividad, hay otros que son muy difíciles de producir orgánicamente en nuestras condiciones, como tomate, por ejemplo, que tiende a tener mucha plaga, mucha enfermedad. Y hay otros que la parte orgánica y la limitante no es tanto el control de plagas, sino el lograr suficientes nutrientes en el suelo para una cosecha abundante. Y le hago, por ejemplo, el caso del café, digamos, cuesta mucho, sin embargo, hay gente produciendo café orgánico con éxito, ¿verdad? Entonces, pero el manejo orgánico requiere entender más profundamente, que llamaríamos el agroecosistema, todos los problemas que están ocurriendo, cuáles son los enemigos naturales de las plagas, cómo podemos tener plantas repelentes y otro tipo de cosas. No es simplemente sustituir un plagicida sintético por uno natural, no necesariamente ese es el caso. Entonces, puede ser más complejo. Muchas veces se asocia el tema de lo natural con una baja productividad y por eso el producto va a ser más caro, o lo laborioso. ¿Es exactamente así? En muchos casos sí, no siempre, pero en muchos casos sí, porque hay que buscar justamente muchos trabajos, prácticas agronómicas que permitan reducir el impacto de las plagas. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de las malas hierbas hay que controlarlas manualmente, aunque ahora hay otras técnicas interesantes, como el uso de fuego, que es algo que es algo que es muy novedoso, y otras técnicas, ¿verdad? Pero entonces, sí, es más caro de mano que aplicar un herbicida, definitivamente, pero entonces hay que poner ambas cosas en la balanza. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Estamos conversando con Luis Felipe Arauz sobre el tema de agroquímicos. El Banco de Costa Rica le brinda una gran opción para organizar su dinero con los sobres electrónicos en BancoBCR.com y en nuestra aplicación BCR Móvil. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a BancoBCR.com o a nuestra aplicación BCR Móvil y utilice ya sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. Soluciones exitosas basadas en naturaleza son nuestra misión de futuro. En Ojancha, las prácticas agropecuarias hace 90 años causaron problemas al suelo, desabastecimiento de agua y migración. Gracias a la Alianza Agroambiente, durante los últimos 35 años la cobertura forestal en Ojancha aumentó en un 30% y hoy la historia es diferente. El panorama físico cambió totalmente, inclusive el recurso hídrico se ha recuperado totalmente. En el Bicentenario nos adaptamos al cambio climático. Gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos conversando en la entrevista de esta noche con el doctor Luis Felipe Arauz, ingeniero agrónomo, doctor en fitopatología, ex ministro de Agricultura. Hablábamos del tema, ¿cómo fue el término que usó de la industria para referirse a los agroquímicos? Ah, de los protectores de cultivos, terapéuticos vegetales. Terapéuticos vegetales. Estamos conversando sobre terapéuticos vegetales, dicen uno, agrovenenos, dicen los otros. El uso intensivo en Costa Rica de agroquímicos ha provocado accidentes graves. Recordemos los esterilizados del Nemagón, la contaminación de acueductos públicos en el Cairo, de Siquirres, y los vómitos y problemas respiratorios de los niños en la Escuela de la Ceiba, en San Carlos. ¿Por qué el Estado no logra proteger adecuadamente a los ciudadanos? ¿Quién falla? Bueno, yo creo que hay un tema, ahí hay varios temas. Uno es, se necesitan más recursos para lo que es fiscalización en el campo. Y hay un tema también de educación y un tema también de regulación. Digamos, que un agricultor, cualquiera que sea, grande, pequeño, productor de arroz, de piña, de lo que sea, aplique de forma tal que el viento lleve el plaguicida a una escuela donde hay niños, no es aceptable bajo ningún concepto. Eso me parece un uso poco adecuado, poco responsable. Hay otros temas que tienen que ver con las características propias del plaguicida. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es prohibirlo. Por ejemplo, en el Magón se prohibió. ¿Por qué? Porque tenía una forma de acción fumigante que era muy difícil, aunque se protegieran los trabajadores, que no les llegara. Que no se contaminaran. Correcto. Igual prohibimos el Bromacil. En la administración en que estábamos, la administración Solís Rivera, nos tocó analizar el caso del Bromacil, que estaba siendo un contaminante en las aguas. Entonces, explicámosle a la gente para qué se usa el Bromacil, en qué cultivos. Ok, Bromacil es un herbicida que estaba aprobado solamente para uso en piña y en cítricos. Tiene un uso que es lo que se llama presiembra, preemergente, entonces se aplica sobre suelo desnudo. Ahí hay un problema. Segundo, es un producto que tiene una alta capacidad de lixiviación, es decir, de lavarse a las capas inferiores del suelo y llegar a las capas de agua subterránea y por tanto contaminar los acuíferos. Y eso yo lo conversé con mis compañeros de la Universidad del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental y llegamos a la conclusión que aún usándolo con todas las precauciones, de la manera más responsable, siempre iba a contaminar los acuíferos por las características fisicoquímicas. Entonces, decidimos prohibirlo. O sea, es que aquí se ha dicho que yo lo prohibí por presiones de esto, por presiones del otro. No, yo la decisión la tomé basada en criterios científicos de mis compañeros del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Tuve una conversación, recuerdo un sábado, una conversación de más de media hora con una investigadora de ese centro y al final tomé la decisión de prohibirlo porque no había manera de que no llegara a los acuíferos aún usándolo responsablemente. Entonces, bueno, lo prohibimos. Entonces, eso es un balance entre qué se puede usar, qué no se puede usar, qué hay que prohibir. Y siendo yo ministro, prohibí también el carbofurán, un nematicida altamente tóxico. Lo prohibí por su alta toxicidad. ¿Para qué se utilizaba? Es un insecticida y nematicida para control de plagas que están en el suelo. Pero también tiene un efecto lo que se llama sistémico. Entonces, la planta lo absorbe y llega a las partes, digamos, a las hojas, a las flores y podría controlar plagas de la parte aérea también. Bien, digamos, desde el punto de vista agronómico, un producto interesante, pero con una alta toxicidad. Y prohibimos uno que se llama endosulfán, que es del grupo de los insecticidas clorinados y ese grupo tiene la característica de que se acumula en las cadenas alimenticias. Entonces, un animal muerto por un clorinado puede venir un ave y se lo come y ya se concentra o puede llegar a las aguas, los peces lo absorben y se concentra a mayores... Cuando uno, si uno tiene contacto con el pez o se come el pez... Entonces, se le acumula uno en la grasa también. Esa es una característica de los insecticidas clorinados. Por eso se prohibió el DDT y el clordano y todo eso hace muchos años. Pero el endosulfán no se había prohibido. Lo prohibimos en nuestra administración. De manera que, digamos, si uno ve que no hay posibilidades de uso de acuerdo con buenas prácticas agrícolas, entonces, bueno, no hay más remedio que prohibir. En otros casos, restringir. En otros casos, buscar fiscalizar o educar a la gente. Entonces, hay diferentes niveles que uno puede trabajar y también buscar la sustitución por materiales menos tóxicos o que se usen en dosis más bajas. Ahora vamos a conversar de eso, de las nuevas moléculas. Y voy a hacer una pregunta sobre eso. Quería antes preguntarle, la Unión Europea acaba, bueno, desde antes ya había prohibido el clorpirifos. Correcto. Y ahora, en España, creo que a partir de hoy, se ha prohibido que es uno de los agroquímicos más utilizados en España y hoy lo han prohibido porque aparentemente puede causar daño cerebral. Aquí en Costa Rica, ese agroquímico todavía se utiliza. ¿Tan retrasados estamos en la protección de los consumidores? ¿Cómo podría ser el proceso para acogernos a...? Bueno, el proceso con cualquier plaguicida, en este caso el Ministerio de Salud tiene que hacer la solicitud al servicio fitosanitario del Estado y el servicio fitosanitario del Estado lo valora y lo prohíbe o lo restringe, ¿verdad? Bueno, en este caso el clorpirifos, si me permite una opinión personal, yo estoy de acuerdo en que se prohíba. Hay otras alternativas que se pueden usar para lo mismo. ¿Aquí para qué se utiliza? El clorpirifos se usaba principalmente para bolsas bananeras, para proteger el racimo de banano. No sé si ustedes han visto una bolsa azul que se le pone... Plástica. Una bolsa plástica, esa está impregnada de un insecticida para evitar daños por ciertas plagas en el racimo del banano. Y se utilizaba ese producto. Ahora se usa otro que se llama bifentrina, que tiene un perfil toxicológico muy diferente. Uno ve todos los casos de contaminación con plaguicidas y a la vez ve la presión por expandir la frontera agrícola. Ahora el Estado de la Nación ha sacado una denuncia fuerte sobre cómo la frontera piñera está presente en humedales y en áreas. Silvestres, protegidas. ¿Cuánta presión, usted fue ministro, cuánta presión ejerce la industria sobre las políticas públicas? Bueno, ahí yo no diría que hay presión. A mí me tocó incluso tener conversaciones o discusiones fuertes con algunos productores de piña. Les prohibía el bromacil, eso no fue algo que... ¿Popular? Sí, no, pero bueno, yo sí hablé con ellos y les dije que no era posible que estuvieran dependiendo de un producto que ya era viejo cuando yo estudiaba agronomía, ¿verdad? Que tenían que innovar y que yo sabía que había productores de piña que usaban bromacil, entonces... Pero eso no fue popular. También el tema de la mosca del establo, que es una mosca que ataca el ganado, pero se produce en materia orgánica, se reproduce en materia orgánica en descomposición. Y en la zona norte, la materia orgánica en descomposición más abundante es lo que se llama la derriba de la piña. Cuando se cosecha la piña y se corta la mata, empieza a podrirse. Entonces ahí los adultos ponen huevos, se forma la larva, la pupa y de ahí sale un nuevo adulto y puede picar el ganado. Entonces era un problema de conflictividad entre sector piñero y sector ganadero. Recuerdo haber visto fotos tremendas de la afectación del ato ganadero en la zona norte. Bueno, tuvimos una reunión en la Cámara de Agricultura donde yo los confronté a los productores de piña con el presidente de la Cámara de Productores de Leche. Y les dije, tenemos que resolver este asunto. No puede ser que estemos dañando tanto un sector. O sea, los dos, ambos sectores estaban bajo mi tutela. Entonces desarrollamos metodologías para poder enfrentar el problema de la mejor manera. Trabajando juntos ganaderos, piñeros, Ministerio de Agricultura, varias dependencias para tratar de resolver. Esos son los casos que logró resolver. ¿Presiones sintió de la industria, de los productores? ¿De decir, bueno, vea, si yo levanto este cultivo, tanta gente se queda sin empleo, esto va a afectar al gobierno, va a afectar al presidente o lo va a afectar a usted como ministro? Bueno, yo no necesitaba esas presiones porque sí yo estaba convencido que la actividad sí generaba un beneficio económico, un beneficio social con el empleo. Y yo soy de la idea que cuando uno tiene una actividad que es lícita, que genera empleo, que genera divisas y un beneficio, pero que también está causando problemas, entonces resolvamos los problemas. Y le voy a poner un caso que el sector cafetalero resolvió hace muchos años. La gente de mi generación, tal vez un poco más joven, todavía recordará el olor de los ríos en el Valle Central durante la cosecha de café. Sí. ¿Verdad? Que era aquella fetidez cuando la gente tiraba la pulpa de café a los ríos. Incluso la contaminación de la cuenca del río Grande de Tárcoles era más por pulpa de café que contaminación fecal de las ciudades de esa cuenca, que incluye el río Guerilla, ¿verdad? Y otros que pasan por las ciudades. Y entonces se trabajó con el sector cafetalero, también se generaron regulaciones y ahora el sector cafetalero, esa pulpa la convierte en abono orgánico y otras cosas que le ayudan a los cafetales y ya dejaron de tirar ese residuo a los ríos. Entonces, el problema se resuelve. No se prohibió la actividad cafetalera, se resolvió el problema específico. Entonces, eso es, digamos, creo que la filosofía que hemos tenido. Eso me valió muchas críticas, sobre todo el sector ambiental, que querían que yo decretara una moratoria al cultivo de la piña. Lo que hay que hacer es generar regulaciones para que no ocurra eso. ¿Sigue pensando igual con la piña? ¿De que no se requiere una moratoria en este momento? Sigo pensando lo mismo. De todas maneras, el área de piña va a disminuir por el tema del mercado. El precio de la piña está bajando. Ya no es tan atractivo producir piña. Entonces, digamos que eso va a parar. Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar las prácticas agrícolas, no tanto prohibir una actividad. Y si alguien se mete un humedal o destruye un bosque, bueno, hay que buscar los mecanismos legales para decirle, señor, esto no se puede. Y los hay. Y le puedo decir algunas cosas. Por ejemplo, se criticaba algunas fincas de piña que no pagaban la seguridad social a sus trabajadores. Bueno, eso ocurre en un montón de actividades, desde el servicio doméstico hasta las actividades agrícolas. Pero, ¿qué pasa? Que si no estaban al día con la caja, nosotros, Ministerio de Agricultura, en aquel momento, y se sigue haciendo así, el Servicio Fitosanitario del Estado no les emitía el certificado sanitario para exportación. Simplemente tienen que estar al día con la caja o no pueden exportar. Y esas son medidas que se pueden tomar y hay que forzarlas, ¿verdad? Entonces, sí, yo no respondía a presiones. Presiones siempre había. Y no solo del sector de piña, había presiones de otros sectores, de los pescadores también, ellos, los arroceros, etc. Siempre hay presiones. Se nos queda corto el tiempo. Le agradezco al doctor Luis Felipe Arauz, su presencia aquí en el set de Costa Rica Noticias, los conceptos, la explicación, el abordaje científico siempre es útil y necesario. Si me permite, dos minutos. Estamos contra el tiempo, pero dígame lo que... Yo quisiera, en materia de plaguicidas, hacer un desafío al país, un reto al país. Si logramos registrar las nuevas moléculas de menor toxicidad, menor dosis, si hacemos un esfuerzo mayor en agricultura orgánica, si metemos tecnología para hacer un uso más racional de los plaguicidas, yo creo que en diez años podemos bajar la cantidad de plaguicidas a la mitad. Y ese reto yo lo pongo aquí... Sobre la mesa. Sobre la mesa. Le agradezco muchísimo, doctor Arauz. Vamos a volver sobre el tema. Así que va a tener tiempo de volver sobre el desafío. Muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros. Nosotros, recuerde, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. Hola, pa. ¿Una partidita? Claro. ¿Para ganarte otra vez? ¿Cómo va el negocio? Bien, es que súper bien. Pensé mucho en lo que me dijiste. ¿Y qué decidiste? Me fui a asegurar a la caja. Excelente decisión. Un emprendedor debe ser previsor. Las ganas llegan en un abrir y cerrar de ojos. La pensión es importante. IBM Pensiones. La jugada inteligente. Caja Costarricense de Seguro Social. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. 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 Trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. Los pioneros en fútbol femenino. 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 Los pioneros en fútbol.